El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Y dirigiéndose a todos dijo El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo Cague con su cruz cada día y se venga conmigo Pues el que quiera salvar su vida la perderá Pero el que pierda su vida por mí, causa, la salvará De que le sirve un aguanar al mundo entero Si se pierde o se perjudica a sí mismo Palabra del Señor Estamos en el jueves después de Ceniza En la cual hay el Deuteronomio que es proclamado Cuando el pueblo naturalmente ya está en la tierra prometida El Éxodo presenta la ley Camino a la tierra prometida El Deuteronomio en la tierra prometida Es una renovación de aquella ley Que el Señor entrega a Moisés y a su pueblo elegido Y aquí en un lenguaje muy veterotestamentario De contraste casi total Antónimo, blanco, negro Bien, mal, vida, muerte Y es cierto Si no eres fiel Pues no durarás mucho Y el Señor es fiel Aun cuando el pueblo sea infiel Y el Señor es misericordioso Cuando el pueblo es rebelde Imagen de todos nosotros Pero se le pone delante El aceptar la vida Que es Dios Amar a Dios con todo tu corazón Con toda tu alma Con toda tu mente Con todas tus fuerzas Con todo tu ser En definitiva La cuaresma nos invita y nos llama esto Dar primacía A esta radicalidad Es un tiempo para la radicalidad El encuentro con Dios Y el Señor te bendecirá Si hay una fidelidad Hay un deseo de fidelidad Hay un estar Deseando constantemente la conversión Elige la vida Vivirás tú y tu descendencia En el Evangelio El Señor Jesucristo Pues presenta el misterio Dios nos ha redimido A través del escándalo de la cruz Porque no hay amor más grande Que el que dar la vida Es lo que hace Jesucristo Y lo hace en la ignominia de la cruz En la cruz de los paganos De los gentiles Instrumento de tortura de Roma No de Israel Y de esta manera también Con esto se significa La salvación de la humanidad entera Incluso en el instrumento de tortura Que es del paganismo Donde el Señor muere Por amor a la humanidad entera Queda el paganismo Y el judaísmo Todo Y así dirá San Pablo Que aquella muralla Que dividía a los dos Que es el odio Queda derribada En Jesucristo Por su amor Porque reconcilia Los de lejos Y los de cerca Y hace una humanidad nueva Y se nos invita A nosotros En el seguimiento de Cristo La secuela Christi Que se llama en latín Seguimiento de Cristo Pues configurarnos Toma tu cruz La cual el Señor permite En nuestras vidas Para encontrarnos Con el amor de Dios O la lectura Nos la hace el enemigo Que es como si fuera un castigo Y por tanto Dios No me ama Que es lo que él quiere El demonio Quiere llevarnos A decir No puede haber Amor de Dios Sobre mi vida No puede haber Amor de Dios Sobre la humanidad Sobre el mundo Ante tantas cruces O tengo la iluminación De la fe Por esto tenemos que tener Las velas Las luces Porque la fe Es una iluminación Pues la cruz Dios ha permitido En mi vida En nuestras vidas Una cruz ¿Para qué? Para encontrarnos con él Para que sea iluminada Y se convierta En lo que se dice En la cruz gloriosa Del Señor resucitado Que es el árbol De la salvación En este día 11 de febrero Indudablemente Está vinculado Desde el año 1858 A una realidad preciosa Que es la visita De la Virgen María En el Pirineo francés Aquella jovencita Bernadette Subiró La cual Yendo a buscar leña En Masabiel En una gruta Allí Una hermosa señora En un lugar tremendo Porque aquello De idílico Tiene muy poco Porque por allí cerca Se llevaban Toda la porquería Del hospital de Lourdes Y se quemaba Por tanto No está todo En Pitimini Sino es misterio Siempre De luz Y de cruz Porque la vida De Bernadette También ella En todo lo referente A este misterio Precioso De María Está el misterio De la cruz De la incomprensión De la murmuración De la crítica Que si de la familia Que si se quiere aprovechar O sea Las boquitas De piñón Que todos tenemos Y somos maravillosos Para comentar Estamos mandados a hacer Y ante lo que es Novedoso Ante lo que rompe El esquema Rápidamente Pues nos apuntamos A un bombardeo Pues no comprendemos Tantas veces Las cosas Cuando Santa Bernadette Hizo aquella ridiculez ¿Verdad? Que se lo manda hacer La Virgen María De comer Aquellas hierbas Por tanto Esta niña No está bien del coco Tanto imposible Que todo eso sea verdad Eso tiene que ser Una comedia Que se monta Esta criatura Y que de buscar Protagonismo Una pobre De solemnidad Una muerta de hambre Y aquí necesita Ser la niña Que ve la Virgen O sea Que Bernadette El misterio De la cruz Solemnemente Pero ayudada Fortificada Por el amor De María Por la fuerza De Jesucristo La autoridad Pertinente En aquel momento De Francia De unas actitudes Muy contrarias A la religión Lo mismo Que en el 17 En Portugal Con los tres Pastorcitos De Fátima Las circunstancias Son parecidas De un anticlericalismo Bastante feroz Y por tanto La autoridad Prepotentemente Se presentará Ante esas criaturas Las cuales No tienen miedo A nada Porque tienen Una certeza Aquí no hay Trampa Ni cartón Ni comedia Si no hay Algo Que ha cambiado Sus vidas Una palabra Seria Profunda Y por esto No hay miedo Hay serenidad Hay normalidad Hay paz Lourdes Lourdes Vinculado Al enfermo Tuvo que escarbar Para encontrar Aquella agua De la cual Tantos miles Y millones De hermanos Nos hemos aprovechado Los que hemos tenido La gracia Y o seis veces De estar allí Bañarme cinco veces En la piscina O sea que es un Don Y es una curación Normalmente De espíritu De fe En algunos hermanos Y hermanas El Señor Quiere hacer por María Obras grandes Con curaciones físicas De cierta Espectacularidad Pues pidamos hoy Por todos los hermanos Enfermos Del mundo entero Los hermanos Que nos siguen La Eucaristía Por Nazaret De televisión Tantos que no pueden Acudir a los templos En su enfermedad Que en este día Se pongan bajo La protección De Nuestra Señora La Inmaculada Concepción Porque Lourdes Es la rúbrica Aquella gran sentencia Del año 1854 En que el Beato Papa Pío IX Pues declara Como verdad de fe Por tanto como dogma Que María Es inmaculada Y así Cuando se le pregunta El sacerdote Pero mal Dice Te ha dicho Quien es Pregúntale Quien es Que te diga Su nombre Hasta que dirá Yo soy La Inmaculada Concepción Y así viene La rúbrica De aquello Que en Roma Cuatro años antes Se proclama Es un signo Es una palabra Es un gozo Que el Señor Y la Virgen María Nos guarden Nos protejan siempre Gracias Gracias Y la Virgen María Y la Virgen María Y la Virgen María